Música Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí al segundo tutorial de Ominecraft de Kaaaaaa Con Juan Peligro Soy un tío diferente que hace tutoriales a su manera diferente El segundo tutorial, después de haber instalado el Optifine que ya lo voy a borrar de aquí Estaremos en el Optifine, fuera cabrón Dices, vale, mi ordenador aún va sobrado El Minecraft sí que es fundamental que el ordenador vaya a 60 FPS por lo menos porque a veces va rápido Aunque sea así cuadrado y tal Dale velocidad, dale Dice que me va a 300 FPS, ¿pa' qué? Tienes una tele que se ve a 300 Hz que los Hz corresponden a los FPS ¿No? Entonces ¿pa' qué? Ponlo de manera que vaya a lo que da tu tele La mayoría son 60 Hz, pues a 60 FPS La mía era 75 Hz Pues 75 FPS Que yo con el FreeSync encima pues se engancha con la gráfica AMD ahí Pam, pam, pam Si fueran G-Sync o la gráfica NVIDIA Pam, pam, pam Mega pegado No me hace falta el V-Sync Y eso es lo más común Pero hay teles de 100 Hz Ponlo a 100 FPS De 120, de 144 Que te vaya a 144 FPS Más, más De ahí, poca gente ya O sea que no seamos incrédulos Ponlo a los Hz que va tu tele Tengo esto abierto aquí De los define también, nada afuera Aquí, la carpeta del Minecraft, ¿vale? La tengo aquí ya Bueno, yo os enseño la puta ruta entera, ¿vale? Este equipo C, usuarios, tu nombre de usuario, aplicación data, roaming, Minecraft Que lo mejor es ir por ahí para saber siempre dónde están las cosas Si lo buscas de otra manera pero no te enteras en qué ruta está Pues no te aprendes bien tu ordenador Lo siguiente que me puse yo son las shaders Shader Aquí dice, ¿cómo instalar? ¿cómo instalar? ¿cómo poner? Shaders y o te define Bueno, yo por separado Eh, directamente lo que vamos a hacer es buscar Shaders de Minecraft 1, 8, 9 Aunque, eh, eh Le puedes poner shaders De versiones anteriores Pero hay que estar al puto rato Investigar que las páginas sean fiables Y shaders, mira, esta yo no entré Pero tiene buena pinta ¿Sabes? Las nueve Minecraft Esta .net Tiene buena pinta la página Minecraft 6 Por aquí me hace un metillo Y, yo qué sé Investigar Pero siempre con cuidado, ¿vale? Esta es la página La guardaré Y os la pondré debajo Sildur Shaders Mod A mí es la que más me gusta Si tu PC lo mueves Ponte la 1, 10 Es la que tengo yo A ver si va a ser nueva Me la voy a reinstalar ¿Vale? Digamos Entonces dices La extreme Es la que yo tengo Tiene paria ¿Vale? La lite, la medium, la hitch La hitch con motion blue O la extreme O la extreme Es la que yo me puse Venga Anda, anda Anda, tu madre Nunca os traguéis una publicidad como esa Nunca A ver, esto ocupa un poquito El Shader Ah, no, que va Que pollas Serio 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 como una mierda ¿Vale? Mediafile Le damos Bajamos Bien La publicidad de la tona por culo Esta página Os la guardaré Para que Veáis la que tengo yo Vamos donde se ha bajado Y ya está La verdad Se ha ocupado poco Aquí están los Shaders El mismo archivo zip ¿Vale? 1.10 extreme El mismo archivo zip Vamos a la carpeta minecraft Que ya os he dicho la ruta antes Y vamos a Shaders pack Shaders pack Veis Uy, tengo un montón Alguna la metí hasta afuera Uy, mira Pues me la voy a cambiar Porque tengo la 1.09 La podemos dejar comprimida Veis que Me bajé un pack yo Que tenía todas estas Todas las anteriores La 1.053 Pero la verdad es que No la voy a usar nunca Las podría quitar O sea, vosotros buscar Buscar bien No la caguéis Y punto Ya está Y os bajáis la que os dé la gana Y vais probando La que más os guste Esta pues La muevo La muevo directamente Shaders Vibram Shaders 1.10 extreme A ver si va mejor que la anterior Me deja El ordenador Me lo deja justito Yo va a jugar bien Pero luego me puedo hacer un streaming Que me baja unos 20 FPS Y ya no voy a 60 Tengo que mirar De quitarle algo El anti-aliasing Y todo esto Bajárselo un poco El renderizado Para que me vaya a 60 FPS Pero me gusta Me guardo esa ¿Vale? ¿Dónde más hemos mirado? Mr. Me Por 3 Shaders ¿Vale? No sé cuál Pero si por ejemplo os gusta Yo la veo muy sencilla Bueno Son brillos del sol Si os gustara Pues Lo mismo que la otra Os la bajáis Según qué versión La lite La media La ultra Si podéis con una ultra Ir a por la ultra Si no Vais reduciendo versión No está esta web tan currada Pero por lo menos Tiene pinta de real ¿Vale? La web Tenéis que fijaros que Tiene buena pinta Y ya está Y bajaros un Shader Luego que lo que os bajéis Es el Zip Y ya está Con cuidadín ¿Ves? Esta no había entrado yo nunca Por ejemplo Pero también tenía buena pinta Son un poco cabroncinas Ir con cuidadín Pero bueno Que pocas Shaders Y que sea un Zip Y que no haya nada raro Vamos a ver La que no hemos bajado Mi lanzador Con mi Opticine 189 En vídeo Y Shaders Sildurs Vipran 1-10 Extreme Esta, esta Si la cosa va justa Le puedes bajar esto ¿Vale? Este es mi Shader Que no está yendo muy fluido Ahora ¿Vale? Pero se ve ¡Eh! Pollo, pollo Pues aquí ¿Veis? Nos da el sol en la cara Muy bonito Shader Muy bonito El cielo ¿Veis? Las nubes Que ya no son cuadras Tío A mí me ha gustado eso Que me voy Que me voy Que me deje subir Véjame Me voy volando La 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 80-88 Ahora me va de puta madre Hasta para hacer streaming Pues así lo voy a dejar ¿Veis? Me voy a hacer aquí Un hueco Voy a hacerme un castillo Aquí ¿Vale? Un castillo Un castillo Vamos a hacer un castillo No sé cómo funciona todavía Por ejemplo Así me gusta Y nada chicos Pues hasta aquí Guardar y salir Sí Yo voy guardando Todas las tonterías Que carbo ¿Vale? Hasta aquí está Este tutorial O de los shaders Que van ahí en su carpeta Este es el que más me gusta a mí Y os dejo el enlace Si queréis buscáis más Con la calma Hasta el siguiente vídeo Tíos Dadle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Come on Minecrafteros Minecraft 2016 Se llama esto ¡Gracias!